Vuela De temores y penas que habitan en mi hogar Por conocerte sé que en ti nace el verbo amar Que tu canto es libertad y vivo sintiéndote En el aire frío que respiro en cada amanecer y con cada suspiro En la luz que guarda mi camino de temores y espinos Quiero que mi alma de fuego arda con el sosiego que envuelve tu verdad Quiero que mis versos al vuelo despierten el consuelo que fluye de tu paz Por conocerte sé que en ti nace el verbo amar Que tu canto es libertad y vivo sintiéndote En el aire frío que respiro en cada amanecer y con cada suspiro En la luz que guarda mi camino de temores y espinos Por conocerte sé que en ti nace el verbo amar Quiero decirte sé que en ti nace el verbo amar Quiero decirte sé que yo vivo sintiéndote En el aire frío que respiro en cada amanecer y con cada suspiro En la luz que guarda mi camino de temores y espinos En el aire frío que respiro en cada amanecer y con cada suspiro En la luz que guarda mi camino de temores y espinos En la luz que guarda mi camino de temores y espinos Gracias por ver el video.